Hola, yo soy Miki. Mi jugo verde es bueno. Todos los papás toman jugo verde, las mamás se toman jugo verde. Todos los jugos verde. Fíjate a los niños, ¿deben de tomar jugo verde? A ver, tú tómate el tuyo. ¿Está rico? ¿Qué tiene tu jugo verde? Está rico. ¿Y qué tiene? ¿Tiene qué? ¿A pipí o no? ¿Tiene qué? ¿Qué le gusta? ¿Tiene perejil? ¿Y cilantro? ¿Y qué tal jengibre? ¿Sí? Y hoy le echamos algo especial, ¿verdad? ¿Te acuerdas qué? Algo dulce. Algo dulce. ¿Qué es? Piña. Piña. ¿Te acuerdas? ¿Pineapple? A ver, tómale más a tu juguito. ¿Te lo vas a acabar? Mmm, qué rico. Dile a todos los niños que tomen jugo verde. Tome jugo verde. Hola. Hola.